¡Delante ellos! ¡Vamos, tiralo! ¡Tira, tira ustedes! ¡Que no, hombre! ¡Tira! ¡Que tire ellos, coño! ¡Que yo ya tengo! ¡Tírale! ¡Espera, espera! ¡Qué gusta, David! ¡Vamos! ¡Ahí, suelta! ¡Suelta, suelta, suelta! ¡Ahí vamos! ¡Señor! ¡Cuerpo un peri más abajo! ¡Cuerpo un peri más abajo! ¡Vamos! ¡Centro! ¡Ahí, señor! ¡Vámonos! ¡Hombre! ¡Grandes, David! ¡Sí, sí! ¡Te ha gustado, eh! ¡Muy, muy bien! ¡Vamos! ¡El peri más abajo, David! ¡Ahí, ahí, campeón! ¡Esa es la postura! ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¡Deja que la bici trabaja debajo de ti! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Bien! ¡Bien! ¿Está bien? ¡Sí! ¡Está enganchado ahí con la piedra! 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 Tranqui, 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 vamos, ahí Vamos a buscar ese fluido otra vez, vamos Vamos a buscar ese fluido otra vez Se ha bajado involuntariamente, pero se ha bajado Tienes un enganchón con una piedra Sí, pero me tengo enganchado con la piedra porque me he venido arriba Todo, pero lo que te pasó es que había una roca y te escupió la bici para allá Y no la has controlado y te has chocado con la... Pero me he venido muy arriba, te estaba escuchando y yo me he notado bien Pero iba bien, tú verás en el vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!